Neofetal, cirugía fetal, noroccidente, presenta. Bueno, pues ya estamos con nuestro doctor, el doctor Juan Manuel Enciso Meraz, perdón, les quiero decir, él es ginecólogo obstetra, tiene muchas especialidades y más aparte les quiero mencionar que es fundador de Neofetal, cirugía de noroccidente con especialidad en medicina materno fetal, embarazos de alto riesgo y medicina fetal. Es muy importante que sepan que el doctor Juan Manuel Enciso Meraz es un ginecólogo obstetra reconocido, muy profesional y que realmente estamos en muy buenas manos con él. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Viene guapísimo, lo extrañamos, doctor. Yo también extrañé, buenos días, muchas gracias, gracias, gracias. Bueno, vamos con un tema a tratar bien interesante, diabetes gestacional. ¿Qué entendemos por esto, doctor? A ver, platíquenos. Bueno, la diabetes es un estado durante el embarazo en el cual la glucosa está muy elevada y esta glucosa sí va a tener repercusiones tanto en la mamá como en el bebé. Se estima más o menos que un 7% en el mundo de toda la población embarazada va a tener diabetes, pero en México alcanza casi el 20%. El 20%. ¿Por qué se desarrolla la diabetes gestacional, doctor? Pues uno es la cuestión genética. La genética. O sea, como población hispana tenemos más probabilidad, pero también la obesidad, el sedentarismo. Entonces, como más o menos el 30% de la población en México tiene obesidad, pues por eso es que somos de los países que más incidencia tienen de diabetes gestacional. A mí esto se me hace muy importante porque pensamos las mujeres y más cuando estás embarazada y sigues con tu embarazo y llegas a asustarte porque te dice tu ginecólogo obstetra. Se me hace que tienes diabetes por algún estudio que les hacen y no lo creemos. Decimos, no, pero es que si yo no tengo diabetes, doctor, yo no soy diabética. ¿Cierto o falso? Ciertísimo. Eso es un clásico. Sí. Uno a pesar de que ve los estudios que están altísimos, dicen que no, que ellas no tienen, que es un error y que seguramente es mejor, hay que repetirlos porque ya nunca se ha sentido mal, pero es el problema, que no sientes nada. No sientes nada, no tienes síntomas, no tienes nada. No, porque generalmente cada rato van a hacer pipí las embarazadas y uno de los datos de la diabetes que pues van a orinar demasiado. Pero aquí hay que hacer hincapié ahorita lo que nos mencionó anteriormente, la genética, ¿sí? Esto es bien importante. Si el papá, la mamá, el tío, la tía, bueno, pues lo podemos desarrollar. Ahora bien, ¿cuál es la probabilidad de desarrollar la diabetes? Vamos punto por punto. ¿Qué le parece, doctor? En eso, de un 9 a un 18% en México. Esa sería la probabilidad. ¿De un 9? A un 18%. A un 18%. O sea, que una de cada cinco mujeres va a tener diabetes. Y lo que comentamos es importante porque muchas mujeres, este, ni siquiera saben que tienen diabetes. Porque a pesar de que el médico les diga, usted tiene diabetes, tiene que cuidarse, pues es que como que hacen caso omiso a las recomendaciones y uno les pregunta, oye, ¿entonces tiene diabetes? No, no tengo. A pesar de que ya varios médicos le han dicho que tiene que cuidarse. Que tienes diabetes o que te tienes que cuidar. Ahora bien, cuando estás embarazada, entonces, doctor, al llegar con usted específicamente, porque me encanta, con sus manos maravillosas, todos los estudios, toda la preparación que le da a la mujer embarazada, que llegan a sus manos y que dicen, doctor, quiero embarazarme, porque las prepara primeramente a la pareja, porque la pareja se embaraza. Que eso es bien importante. Y después de ahí, es una serie de estudios. Aquí, usted es muy atinado, doctor. ¿Cuáles son los exámenes que pide para saber cómo está la paciente, cómo está la embarazada y si realmente tiene diabetes o va a desarrollar una diabetes en el embarazo? Pues desde el primer trimestre se tienen que solicitar ciertos estudios que, bueno, hay estudios básicos, la biometría, glucosa, creatinina, el examen de orina, BDRL, pero enfocados a lo de diabetes, pues bueno, hay que pedirle a glucosa. Si se tiene menos de 13 semanas y está por arriba de 126, pues es que esta paciente tiene diabetes. Si sale en ayuno, arriba de 200, perdón, en cualquier momento, arriba de 200, que esta paciente tiene diabetes. Tiene diabetes. O ya lo que se llama hemoglobina glucosilada, que si está arriba de 6.5%, también esta paciente tiene diabetes. Entonces, con la glucosa en ayuno o en cualquier momento, antes de la semana 13, podríamos detectar si la paciente tiene diabetes desde antes del embarazo. Y después de la semana 24 a 28, se vuelve a pedir otro estudio, que este ya es diferente, que se llama curva de tolerancia a la glucosa. Este estudio se efectúa con la paciente en ayuno de 8 horas, sería lo ideal, y se le van a dar 75 gramos de glucosa. Y entonces, se pide la glucosa en ayuno después de que se tomó los 75 gramos de glucosa a la hora y a las 2 horas. Con un valor que esté alterado, ya la paciente tendría diabetes. Los valores, los puntos, es que son muy rígidos, está muy fácil. 92, 180, 153. Si cualquiera de esos está elevado, pues ya esta paciente tiene diabetes, ya no hay vuelta, tiene diabetes. A ver, doctor, muchas mujeres embarazadas y que posiblemente temen a que son diabéticas o que tienen la diabetes gestacional, les da miedo hacerse este tipo de exámenes porque dicen, no, es que le va a perjudicar a mi bebé. No, doctor, ¿qué voy a hacer? Mejor así déjeme. ¿Cierto o falso? Ciertísimo. Muchos dicen, no, esto no le voy a pasar a algo al bebé, pero no, que no pasa nada. Y es la única forma de tener la certeza si esta paciente tiene diabetes o no. Lo de las semanas 24 a 28 es porque existe un pico hormonal y en estas semanas es cuando debutan estas pacientes con la diabetes. Por eso tiene que ser 24 a 28. Importante también que es de todas, todas. O sea, si en primer trimestre la glucosa en ayuno salió normal, pues todas a la 24 a 28 se tiene que repetir. Se tiene que repetir nuevamente. Perfecto. Esto es bien importante. Ahora bien, ya cuando diagnostica usted a una paciente embarazada que está gestando que tiene diabetes en un momento dado, ¿cuál es su tratamiento a seguir? O sea, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Esto va a ser multidisciplinario hasta que termine su embarazo? Sí es multidisciplinario, pero la bondad de la diabetes es que son muy pocas las enfermedades que te dicen el tratamiento es caminar y dieta. Y la dieta son de 1,600 a 1,800 calorías. Entonces, no es tan restrictivo. Depende del grado de obesidad que pudiera o no tener la paciente. Y el 90% de todas las pacientes, o sea, con la pura dieta tienen. O sea, realmente nada más un 10% va a necesitar tratamiento farmacológico. Y también hay puntos muy claros para decidir en qué pacientes va a haber que darles o no. Perfecto. Esto es bien importante. Ahora bien, ¿tienen que utilizar algún tipo de tratamiento? Por ejemplo, no, no voy a poner insulina. No, es que cómo voy a tomar este medicamento para la diabetes. Aquí lo que más nos preocupa es nuestro bebé, la gestación del bebé que no le vaya a pasar nada. Entonces, le puede pasar más cosas si no se trata, a tratarse la diabetes gestacional. Por supuesto. Estos bebés están expuestos a estar muy gorditos o hasta que algo ocurra, un desenlace muy adverso. Y aparte, lo de la diabetes aumenta la probabilidad de preeclampsia para mamá. Entonces, sí, esto se tiene que manejar de manera apropiada. Después de dos semanas de darle dieta, si las glucosas en ayuno están arriba de 95 o a las dos horas arriba de 140 o a la hora arriba de 120, se tendrá que dar ya medicamento. pero uno empieza con medicamento tomado, no se va uno directo a la insulina. Si ya hay fracaso al medicamento tomado, que generalmente es porque la paciente no se está cuidando con las harinas y los dulces, pues bueno, entonces sí habrá que dar ya insulina. aquí el miedo de todas las mujeres que están embarazadas, que se les diagnostica una diabetes gestacional también, temen a ser hospitalizadas. Sí. ¿En qué momento se debe de hospitalizar una mujer embarazada que está gestando y que tiene diabetes? Arriba de 140 en ayuno y ya es para hospitalizar. O bien a la hora arriba de 180, ya es para hospitalizar. o bien que la paciente tenga glucosas muy bajas, que generalmente es cuando ya están con insulina. En esos momentos sí se tiene que hospitalizar a la paciente. Perfecto. Esto se me hace muy importante. Ahorita tenemos participación del público, pero ahora ya hablamos de la mujer que tiene diabetes gestacional, sus exámenes, cómo debe de cuidarse. ¿Qué pasa con el bebé? ¿Qué es el miedo que más tenemos de que fui con el médico y ya me dijo que tengo diabetes gestacional? A lo mejor puedo perder a mi bebé. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa con el bebé si no se atiende una mujer con su diabetes gestacional? Dentro del seguimiento hay que estar viendo a la mamá cada dos, tres semanas y la mamá debería hacerse pruebas en su dedo para ver cómo está la glucosa. Sería lo ideal todos los días antes y después de la comida. Eso sería lo ideal. Al bebé sí, lo que deseamos puede tener repercusiones importantes. Desde tener mucho líquido amniótico, porque los bebés empiezan a orinar mucho y este aumento de volumen va a hacer que bebé nazca prematuro o bien que estén muy gorditos. Entonces, al estar muy gorditos, a la hora del trabajo de parto, estos bebés se pueden atorar por los hombros porque están muy grandes. Entonces, no pueden pasar. ¿No puede ser un parto normal? No, se puede complicar. Complicar es que sale la cabeza y los sombritos ya no salen y ahí se quedó. Entonces, tienen riesgo también de fracturas o las lesiones neurológicas. Y lo que más le tenemos miedo es que estos bebés al estar tan gorditos consumen mucho oxígeno y pudiera ser un punto en que la placenta no sea lo suficiente para pasar el oxígeno y que estos bebés tuvieran una deficiencia en el aporte de oxígeno. Y pues lo más grave hasta pudiera ocurrir cuando están muy descontroladas. O sea, tienen que estar muy descontroladas para que esto pudiera ocurrir y por mucho tiempo. Entonces, que hay mucho, una ventana muy grande para corregirlo y llevar el embarazo de manera lo más cercana a lo normo evolutivo. Bueno, pero aquí lo más importante es que lo tenemos a usted, doctor. Como médico, ginecólogo, obstetra, yo le digo así obstetra, obstetricia. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a sus manos, nos va a atender. Si tenemos diabetes, es gestacional, nos va a cuidar, nos van a hacer nuestros exámenes. Más aparte, como usted se dedica a todos los malestares y problemas fetales, entonces va en conjunto tanto mamá como el producto como el bebé en la gestación, que esto es muy interesante. Entonces, si yo acudo con usted, porque no todos los ginecólogos lo hacen cuando es una mamá con diabetes gestacional, pues como checas al bebé, ¿no? O sea, necesitas algún tipo de estudios, pero con usted vamos a la segura, porque nos checa a nosotros, más aparte está checando la gestación del bebé. Sí, claro. La idea es que es el binomio y no uno puede descuidar a uno ni al otro. Esto tiene que ir de la mano. En conjunto, los dos a la par, están haciendo sus exámenes. ¿Qué es lo que se hace, doctor? Los ecos. Pues son los ultrasonidos en el cual se va a elevar el tamaño del bebé, la barriguita del bebé, la cantidad de líquido y algo que se llama prueba sin estrés. La prueba sin estrés lo que hace es medir la frecuencia cardíaca y los movimientos del bebé y eso me dice el bienestar que tenga o no tenga el bebé. Fíjense qué tan importante es saber que lo tenemos aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana, las manos maravillosas del doctor Juan Manuel Enciso Meraz. Más aparte que lo tenemos también en Tijuana, ¿verdad, doctor? Que es muy importante saberlo. Y bueno, vamos a decirles a nuestro público qué tenemos para ellos, a dónde se tienen que dirigir y también comentarles que ya tenemos un WhatsApp, doctor, para que se puedan comunicar con el doctor Juan Manuel Enciso Meraz. Vamos a manejar el WhatsApp para lo que nos va a dar a conocer. Adelante, doctor. El teléfono es 33-126-86-144. Ese es el WhatsApp donde pueden comunicarse. Es directo conmigo y van a tener el 50% de descuento en las revisiones estructurales de los bebés. Y también, pues, también estamos en la ciudad de Tijuana en el teléfono 66-43-52-8500. Repetimos nuevamente y que tenemos, doctor, para nuestro público. Aquí en Guadalajara el 50% de descuento en la revisión estructural, que el teléfono es 33-126-86-144. Estoy en las instalaciones del Hospital Jardines de Guadalupe y en Tijuana al teléfono se pueden comunicar para las citas al 63-43-52-8500. A llamar inmediatamente. Ya tenemos WhatsApp para ustedes para que participen y van a poner en su WhatsApp de aquí del doctor que nos están dando que quieren una consulta con el 50% de descuento y que llaman por parte de Arriba Corazones, que eso es bien importante para que los puedan atender. Vámonos con las llamadas, doctor. Sí. Alejandra Macías, en llamada de aquí de radio, dice, ¿cómo podría la diabetes gestacional afectar a mi bebé? Es lo que comentábamos desde prematureza hasta algo muy severo. Miriam Díaz, ¿cómo se hace la prueba de la diabetes gestacional? También. Ya lo comentó también. Marisol Gómez, ¿qué puedo hacer para reducir el riesgo de presentar diabetes gestacional? El peso. Cuidarnos mucho del peso y lo ideal sería caminar 40-45 minutos al día. Con eso va a disminuir la posibilidad. Sonia López, ¿por qué sucede la diabetes gestacional? Ya lo comentó al principio, pero si quiere volverlo a repetir. Tiene que haber genética. Y también tiene que haber mucho el sedentarismo y obviamente, pues, el sobrepeso obesidad. Correcto. Doctor, ¿desea agregar algo más? Excelente. Muchísimas gracias. Ay, qué bonito. Muy bien. Entonces, no se les olvide con el doctor Juan Manuel Enciso Meraz, gineco obstetra. Estamos 100% seguros con él. Vamos a llevar a cabo un embarazo de veras excelente con todas las pruebas, con todos los cuidados, tanto de el bebé como de mamá y se tienen que comunicar y tienen que decir lo vi, lo escuché en Arriba Corazones porque tenemos la primera, la primera consulta con el 50% de descuento. WhatsApp 33 3 12 68 61 44 Lo vi, lo escuché en Arriba Corazones. Gracias doctor, que le vaya muy bien. Felices fiestas patrias doctor. Igualmente, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Felicidades. Vamos a esto muchachos. Neofetal, cirugía fetal, noroccidente, presentó.